¿Tú conociste a ese hombre? ¿Alejandro Gaitán? Una pregunta conmociona a la familia Villarreal. Solo hablando de Alejandro Gaitán. Y hablando de conmociones. La Mariana está muy cambiada. ¿Qué fue lo que le hiciste? Que se prepare Gerardo. Es con respecto a la muerte de don Alfredo. Tengo un deshijo. Sería terrible que si fuera un asesinato como sospecho. ¿El culpable de quedar impone no le parece? El Conde Amor y Honor. Este lunes, diecinueve centro.